Gracias, diputado René Manuel García. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero plantear mi alegría por estar discutiendo este proyecto de ley. Y al mismo tiempo, mi alegría por los cientos y miles de chilenos que viven día a día, en primer lugar, el robo, efectivamente, de sus vehículos motorizados, y, en segundo término, el temor de ser víctimas de este tipo de delitos que ha crecido fuertemente durante el último tiempo. Haciendo algo de historia en las cifras, quizás hace algunos años era más común ver el robo de los accesorios de los vehículos motorizados. Hoy día, ese tipo de robos ha bajado fuertemente y el robo del vehículo entero, para entendernos bien, ha subido de una manera sustantiva. Y, por lo mismo, me considero y encuentro, digamos, de que es bastante apropiada esta discusión, porque viene a solucionar un problema que tiene la ciudadanía y que, hasta el momento, no había encontrado dentro de los tipos penales vigentes en el Código Penal solución respectiva. Dentro de la historia de la discusión, y acá yo creo que es bueno reflexionar y darnos cuenta de cómo se van enriqueciendo los proyectos de ley, Partió algo que era total y absolutamente distinto. Partimos hablando de un tipo penal nuevo, presidente. Un tipo penal que se refería directamente al robo de vehículos motorizados y establecía una pena determinada. Pero con el paso del tiempo, con la discusión, con la buena participación también de expertos en la materia, nos fuimos dando cuenta de que incluso ese tipo penal específico podía remarle en contra a los intereses de todos quienes queremos sancionar de mejor forma el robo de vehículos motorizados. En el sentido de que hoy día, en voz de los fiscales, cuando un robo de un vehículo motorizado es a través de la violencia o intimidación, es precisamente ese tipo penal el que se aplica. De existir un tipo penal específico que se refiere directamente al robo de vehículos motorizados, lamentablemente habría que tener que aplicar ese tipo penal y no podríamos aplicar el más genérico que en este caso concreto, si es que, por seguir el ejemplo, se tratara de violencia o intimidación, le aplicaría una pena bastante mayor. Ahora bien, presidente, eso se fue corrigiendo por su paso por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas y también por la Constitución, Legislación y Justicia, y llegamos a un genérico de aumentar en un grado la pena a quien participe en un robo de vehículos motorizados. Eso me parece apropiado porque se extiende a todos los tipos penales que puedan encajarse, por decirlo de alguna forma, en lo que es el robo de vehículos motorizados. Estamos hablando de robos con violencia o intimidación, robo de lugar habitado, robo de lugar no habitado, el más común de todos, que es el tipo penal del robo de bienes nacionales de uso público, que tiene una pena actualmente de presidio menor en su grado medio a máximo. En fin, a cada uno de esos tipos penales, independiente de la manera en que se proceda al robo del vehículo, se le va a aumentar en un grado y eso yo creo que, tanto para quienes participamos de la discusión como para todos los ciudadanos que están esperando una solución al respecto, es una buena noticia. Ahora bien, Presidente, hay un tema que es de fondo y no es primera vez que nosotros tenemos la oportunidad de discutirlo en esta Cámara. En esta Cámara se representan diferencias importantes desde el punto de vista del tratamiento de las personas que obran en contra de la sociedad y particularmente quienes cometen delitos. Hay quienes piensan, de alguna manera, y en forma muy legítima por lo demás, de que en parte es culpa de la sociedad el que algunas personas tiendan y terminen, digamos, delinquiendo. Hay otros que si bien reconocen algún grado de responsabilidad de la sociedad por la falta de oportunidad, dicen, independiente de ello, ellos son lo suficientemente responsables para hacerse cargo de las penas que van de la mano con determinadas conductas. Y en ese marco hay un punto que es tremendamente importante, que quizás es un poco técnico, pero yo creo que no por ello lo vamos a dejar de mencionar, que tiene que ver con la proporcionalidad de las penas. Justamente ayer, Presidente, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, en el marco de la discusión del mensaje presidencial que retipifica el delito o el tipo penal de desórdenes públicos, artículo 269, contamos con la participación de un profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, profesor Matu, y por parte de este diputado le preguntamos directamente o le pedimos que abordara el tema de la proporcionalidad. Porque siempre que nosotros nos vemos frente a la discusión de un tipo penal o al aumento propiamente tal de una pena, aparece, digamos, la desproporción que podría tener la pena asignada a determinada conducta respecto de otras materias que, ante los ojos de cualquiera y evidentemente desde una perspectiva subjetiva, podría parecer desproporcionada. Entonces, concretamente le preguntamos a este profesor cuáles son los elementos que se tienen a la vista para el examen de proporcionalidad. Y lo preguntábamos humildemente desde la perspectiva de una persona que no es experta en Derecho Penal. Pero me lleve la sorpresa de que efectivamente en la academia, en quienes se dedican precisamente a la enseñanza del Derecho Penal, no existe concordancia, existen distintas teorías. Y eso me permite de alguna manera reafirmar de que se tiene que tener a la vista en el examen de proporcionalidad elementos que quizás para algunos puedan ser subjetivos, pero a mi juicio son bastante relevantes, como por ejemplo la sensación de temor que pueda generar un determinado delito en la población en términos generales. Yo creo que cuando nosotros resumimos o reducimos el examen de proporcionalidad simplemente al analizar cuál es la pena que se le asigna a determinada conducta y con ello lo que hacemos es comparar las conductas, estamos dejando de lado el rol preventivo de la pena que es tremendamente importante y que lamentablemente, debido a un mal entendimiento de las corrientes que quizás tienen un poco más de lógica en países más desarrollados, como podrían ser en Holanda, en Alemania, acá en Chile se han recogido, siendo que nosotros estamos en otra categoría en cuanto al tratamiento del comportamiento delictivo. Ahora, sobre lo mismo, es muy importante, Presidente, el no perder de vista algo que conversamos hace algún tiempo a propósito del informe de la Comisión Investigadora por la Cárcel de San Miguel. Yo participé en esa discusión, participé y aprobé, digamos, voté favorablemente el informe y en uno de los puntos se trataba precisamente el tema de que cuando nosotros, y en esta Cámara o en el Congreso Nacional en términos generales, nos refiramos a través de mociones o de mensajes a aumento de penas, tenemos que también tener a la vista cuál es la consecuencia que ello tiene en el sistema penitenciario. Yo, en términos personales, y me imagino que todos quienes aprobaron ese informe coinciden en que eso no fue simplemente lo correcto desde el punto de vista político. Yo creo firmemente en que nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa materia y que cada vez que estemos trabajando en asignarle una mayor pena a determinadas conductas, tenemos que efectivamente también tener a la vista de cuál va a ser la repercusión en los recintos penitenciarios de ellos. Recordemos que hoy día tenemos en promedio una tasa de hacinamiento de un 60%. Y esto lo digo no como argumento en contra o porque no me guste el proyecto que tenemos a la vista, todo lo contrario. Yo estoy muy de acuerdo con que subamos las penas. Pero lo digo porque hay que ser responsable. Y de paso me gustaría mandar el mensaje directamente al Ministro de Justicia y preguntar directamente al Ejecutivo qué es lo que está pasando con la construcción de los nuevos recintos penitenciarios. Acá no hay que hacerle el quite a una realidad. Nosotros no tenemos los suficientes recintos penitenciarios. Es evidente que la forma de solucionar los problemas de delincuencia no son o no van por la vía únicamente de encarcelar a las personas, de privar de libertad a las personas. Pero sí hay que reconocer que es una medida bastante significativa e importante que tiene que ir de la mano con mejorar los procesos de rehabilitación y de reinserción, reinserción exactamente, digamos, en materia laboral. Sería a mi modo de entender lo mejor. En fin. Pero es importante no perder de vista el hecho de que tenemos que apurar y acelerar la construcción de estos nuevos recintos penitenciarios en el entendido que tenemos una gran cantidad de proyectos y proyectos que de alguna manera responden a un clamor de la ciudadanía por sancionar de mejor forma lo que son ciertas conductas que atentan en contra de ciertas personas o de la sociedad en términos generales. Y sobre lo mismo me gustaría también comentar, presidente, o comunicarle al resto de la Cámara otro comentario que hacía el mismo profesor de Derecho Penal frente a la pregunta de si es que en Chile las penas son, como se dice, como se ha instalado lamentablemente en la ciudadanía, en la opinión pública, de que las penas, particularmente los delitos contra la propiedad son lo suficientemente altas. Bueno, le preguntamos también esto al expositor y el expositor nos decía que eso no es así. Que uno para entender cuál es el tamaño, por decirlo de alguna forma, de la pena, tiene que tener a la vista cuál es la aplicación efectiva que tienen, digamos, las penas. Y para eso nosotros tenemos que tener a la vista de que desde el momento que una pena o que la aplicación de una pena conlleva, digamos, una cantidad de tiempo que es inferior a los cinco años, bueno, inmediatamente no estamos hablando de los cinco años efectivos, sino que esa persona condenada va a tener acceso a las medidas alternativas, va a tener acceso a beneficios penitenciarios y en términos prácticos, digo, no estamos hablando verdaderamente de una pena real, digamos, como lo dice el Código Penal. Por último, Presidente, si me permite, me gustaría felicitar a uno de los mocionantes, particularmente a quien ha jineteado este proyecto de ley, al diputado Matías Walker, y lo quiero felicitar por la valentía, por la valentía de encabezar un proyecto que lisa y llanamente o directamente sube y sanciona más severamente un comportamiento delictual. Y lo felicito particularmente porque él forma parte de un conglomerado político que, en términos generales y con argumentos, por cierto, y legítimamente, han sido contrarios, digamos, a tener este tipo o a modificar la ley en esta vía. Y en ese sentido yo quiero felicitarlo por la valentía, yo creo que se ha plegado de una muy buena manera al clamor que durante muchos años las bancadas de renovación nacional y de la UDI hemos encabezado y es un agrado saber que hoy día en la bancada de la democracia cristiana tenemos a diputados que saben recoger, como corresponde, ese clamor ciudadano por sancionar más severamente la delincuencia. Así que, muchas gracias, Presidente, y con esto yo hago un llamado a toda la Cámara a aprobar este proyecto de ley. Gracias, diputada Esquella. Antes de continuar con el debate, queremos saludar a las delegaciones que nos visitan y que están participando en el concurso O'Higgins Diputados. Bienvenidos a la Cámara. Y queremos saludar... Queremos saludar en forma muy especial al Colegio Particular San José de la Serena, que viene con el profesor Sergio Andrés Lezano González, Ana Valeria Contreras Cáceres, y al Colegio Particular Leonardo Da Vinci de Coquimbo, que vienen con Don Juan Bernardo Gallardo Contreras, que representan a la región del Vicepresidente Don Mario Bertolino, y también al Colegio Igles School de Antofagasta, que vienen con la profesora Nidia Isabel Fiblas Núñez, y el Colegio Santa Teresita, con Don Orlando Suárez Vallejo, de la región de Antofagasta, que representa el Presidente que habla junto al Diputado Rojas. Muy bienvenidos a la Cámara. A continuación, ofrezco la palabra...